Escuchame Cordelia, en el agua hay dos rostros, dos rostros iguales, iguales en apariencia, pero diferentes en su alma y en su corazón. Todo el universo tiene dos caras, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Tú estás marcada por esa dualidad, dos caras iguales y diferentes al mismo tiempo. Eso va a marcar tu vida para siempre. ¿Ya te sientes mejor? Sí, ya. Perdóname si te asusté justo, pero es que solo de pensar que ninguno de nuestros dos hijos va a estar con nosotros me hizo sentir muy mal. Es la ley de la vida, Lupita, pero eso no quiere decir que Adrián o Álvaro nos olviden o nos dejen de querer. Tienes razón. Tú siempre tienes la razón. ¿Verdad que sí? Yo quisiera ser tan bonita como tú. Ay, hermana, eres más bonita que yo y que muchas. No es cierto. Yo no tengo la menor gracia. Ay, no seas todo. Tú y yo no nos parecemos en nada, aunque seamos hermanas. Mira, mira, en nada, ¿cómo en qué? Ay, Carlota, hay muchos hermanos que no se parecen. ¿Cómo también hay gente que es igualita y no son de la misma familia? Bueno, sí. A propósito, mañana van a pasar por la tele ese final de concurso de dobles. Ah, sí. No me lo voy a perder por nada del mundo. Yo tampoco. ¿Te imaginas ser el doble de un artista famoso? Como a quién me parecería yo. Ay, tía, adivina quién va a venir mañana. Bueno, por la cara de felicidad que tienes, seguro tu enamorado de Guadalajara. Son novios. Mi mamá no debe saberlo, tía, por favor, y menos que me vea escondidas con él. Mi vida, no te preocupes. Ya sabes que cuentas conmigo. Yo haría cualquier cosa con tal de verlas felices. Ay, tía. Cualquier cosa, mis amores. Ay, mi chiquita, ¿quién la quiere? ¿Quién es tan hermosa, tía? Yo, 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 yo. Ay, tía, qué lindos. Ay, otra vez me serviste el café riendo, Fabián. Está imposible de tomar. Ahorita te lo enfrío con un hielo. Ay, no, ya, 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 déjalo. Me tengo que ir al notario. Mami, ¿vas a comprar esa casa que te ofrecieron? Tú preocúpate por tu piano y ayudar aquí en la casa. Ya sabes que tu hermana es la que me ayuda en el trabajo. Es que yo también te ayudaría si me dejaras. Si yo hubiera podido ir a la universidad como un genio, entonces... Todavía estás a tiempo de estudiar una carrera. Bueno, sí, pero ya me gustaría ir al conservatorio, me gustaría... No, pero... Por favor, hemos hablado esto hasta el cansancio. Jamás tuviste cabeza para los estudios. Ya con tus clasecitas de piano basta y sobra. Y eso a ver si se puede. Mamá, ¿puedo ir a la costuraria con mi tía Fabiana? Bueno, está bien, pero no se tarden ni se detengan en ningún lado. No. Recoja la ropa que me han de componer, ¿sí? Claro que sí, Bernarda. Mamá, si quieres voy sacando el coche. Así mientras te tomas tu café. No, no, eres tan torpe que lo puedes rayar, no. Que lo saque Eugenio. Es que si Carlota no practica, se le va a olvidar lo que ha aprendido, mami. Bueno, está bien, está bien. Las llaves están en el despacho. Pero ten cuidado, Carlota, ten cuidado. No te preocupes, mamá. Trae mi bolsa que deje en el cuarto, Fabiana. Déjalo, tía. Tú termina de desayunar para que nos vayamos pronto a la costurera. Bernarda, quiero pedirte una disculpa por las cosas que te dije ayer. ¿Te da miedo que te eche a la calle? No, no es eso. Tú eres tan buena que no serías capaz. Solo quiero que sepas que, bueno, que no volveré a molestarte con mis impertinencias. Ya, déjate de tanta estupidez que me aturdes. Ojalá que lo que dices lo sintieras de corazón. Sigue hirviendo esta porquería. Tomás, ¿a dónde dejó mi mamá las llaves del coche? No sé, siempre las ponen por aquí. Hoy en la noche es la final del concurso de dobles. Ay, ¿cómo crees que se me va a olvidar? Ya hasta mandé mi fotografía, pero no quedé las finalistas. ¿Sabes que también ya ni la muelas? Pusiste que te parecías a Nino Sevilla. Pues sí, soy igualita. ¿A poco no? Mira, a mí se me dice que esto de los dobles es puro cuento. Ya parece que la gente común y corriente va a ser igualita a una artista famosa. Bueno, puede ser, Tomás. ¿Por qué no? Oye, mira, aquí están las llaves. Apúrate a sacar el coche antes de que te regañe. ¡Córrele!